Hace dos días fueron liberados 15 aficionados que habían sido vinculados a proceso por el delito de violencia registrado el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora de Querétaro. Entre ellos se encuentra Juan Álvaro, líder de la barra 51 del Atlas, quien platicó con nuestros compañeros de la afición. Él dijo que no, que no es líder de esta barra y que dice que los disturbios que ocurren en los estadios no siempre son orquestados por la afición. Esto es parte de los comentarios que hizo. La mayoría de las broncas que observa la gente en televisión en ocasiones son provocadas por autoridades. Llegan y te toman un instrumento de una manera déspota. No es siempre, pero en ocasiones de esta manera se da. Es un movimiento que quizás se encuentra satanizado, pero el movimiento encauzado real es alentar de una manera distinta. Y es algo que quisiera decir que no les vengan a vender espejitos de que es un movimiento malévolo, porque la causa no lo es. A toda acción hay una reacción, así de simple como todo en la vida. Gracias. 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 Gracias.